Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido que haga un video sobre este tópico y me pareció un tema interesante. Empecemos. Chequear información es un arte, no es una ciencia. No puedo darles reglas rígidas, no puedo darles un método riguroso. ¿Por qué? Porque la naturaleza no nos ayuda en nada a descubrir sus leyes, pero por lo menos no las oculta deliberadamente. En cambio, cuando estamos lidiando con información propagandística, con información que busca engañarnos, va a tener en cuenta el mentiroso los métodos que tratemos de aplicar para chequear información. Es una dinámica parecida a la que ocurre con los cuentos policiales. Uno lee los primeros cuentos policiales y le parecen hoy bastante obvios. A una mujer la mató el esposo para poder casarse con su amante y trató de hacerlo pasar como un suicidio. O sea, se parece bastante a los crímenes del mundo real. ¿Qué pasa? El lector de cuentos policiales aprendió, se fue entrenando con esa lectura. Y entonces hubo que empezar a sembrar pistas falsas para engañarlo. El escritor dice, mira, te voy a hacer pensar que a esta mina la mató el esposo y le quiso hacer pasar como un suicidio para casarse con su amante, pero en realidad no. El asesino fue otro y con otro móvil. ¿Y qué pasó? A su vez, el asesino, el mayordomo asesino, se volvió un cliché. Todo el mundo aprendió que lo estaban tratando de engañar con un sospechoso obvio y que el verdadero asesino terminaba siendo el mayordomo, terminaba siendo el más impensable. Entonces hubo que cambiar eso de nuevo, etcétera, etcétera. Hay un juego de engaños, de complejidad creciente. Bueno, más o menos eso es la propaganda. Cuanto más entrenado está el público para descubrir que está oyendo propaganda, más sutil tiene que ser el propagandista. Esto vemos, por ejemplo, si alguna vez ven una película de propaganda china, es humorísticamente naif. Es algo que en Occidente se podría haber hecho quizás un siglo atrás. Hoy en día es tan obvio lo que están tratando de vender. Pero resulta que en Occidente hemos, como los lectores de novelas policiales, estamos entrenados, hemos estado escuchando propaganda rival durante décadas de distintos partidos que quieren imponer cada uno su agenda y que se atacan mutuamente. Los chinos no, los chinos han estado oyendo una fuente de propaganda el Estado durante décadas. Así que no están entrenados, son como los lectores de los primeros cuentos policiales. Abstraje 10 reglas que, como dije, no tienen un valor absoluto. Son para tomarlas como una guía. Vamos con esto. 1. No existen las fuentes de información confiables. Y si existen, es mejor aprender de ellos y aplicar sus métodos que no confiar ciegamente en lo que dicen. 1. Esta es, hoy en día, es la versión más común de la falacia de autoridad. 2. La falacia de autoridad, como figuran los manuales de lógica, lo dijo fulano, por lo tanto es verdad. Se escucha cada tanto, pero es raro. Hoy en día lo más común es, lo dijo Mengano, que Mengano no cree en falacias de autoridades como que lo dijo fulano, por lo tanto es cierto. Así que debe ser cierto. Esta versión paradójica de la falacia de autoridad hoy en día es mucho más común. Por ejemplo, prácticamente no hay video etiquetado como de divulgación científica que no incurra en esta versión paradójica de la falacia de autoridad. No hay fuentes confiables. Este es un buen ejemplo de la dinámica del cuento policial. Años atrás, uno distinguía las revistas, por ejemplo, las revistas científicas serias de la charlatanería pseudocientífica por los nombres, por las portadas. Las revistas que se llamaban Review, Anuario, etc. Eran las que tenían información seria y generalmente estaban redactadas de un modo serio, con títulos sobrios y prudentes. Una investigación dice que quizás por ahí en una de esas podría haber indicios de X cosa. Y las revistas pseudocientíficas tenían imágenes de platos voladores secuestrando gente con un rayo de luz, títulos entre triple signo de admiraciones, científicos descubren vida extraterrestre. Bueno, después eso cambió. Hoy en día tenemos revistas como el Jornal de Astronomía, Astronomy Journal, por ejemplo, que está diseñado para engañar a los imprudentes y por cierto lo hace con un éxito asombroso. Tenemos dos por tres en los más mide una nota. Uh, lo dijo el Astronomical Journal, esto debe ser una revista seria. Se produce este fenómeno de entrenamiento. No existen fuentes confiables. Toda información debe ser chequeada, venga de donde venga. Regla número dos. ¿Es posible? No me refiero a... No, no puede ser. Al sentido común. Porque la mentira está diseñada para engañar al sentido común. Me refiero literalmente. ¿Es posible lo que afirma? ¿O contradice alguna ley de la física? ¿Contradice algún dato duro que tenemos ya previamente bien chequeado? Si es imposible, falso. Punto. No hay nada más que investigar. Si es posible, hay que ver. Hay que probar. Porque ocurre con esto que se entrena al público. Cuando se le está... Se le va a hacer creer una mentira grande. Una mentira de mucho peso. Que tiene una campaña de engaño en la que se han invertido millones de dólares. Previamente se hace un trabajo de preparar al público para que la verdad le suene disparatada. Se crea un sentido común artificial para que cuando venga la idea, cuando le vendan la mentira grande y aparezca gente diciendo esto es falso, esto es mentira. Ahora, el tipo que está denunciando la verdad suene como un loco, suena como un delirante paranoico. Entonces, lo que tenemos que chequear es no si suena razonable, si suena de sentido común, porque el sentido común se puede crear con propaganda también. Lo que tenemos que chequear es si es posible, en el sentido lógico. Si es, existe la posibilidad de que sea cierto. Regla número 3, y quizás la más importante de toda esta lista, busca la fuente original. Si el artículo no incluye la fuente, no necesariamente lo que dice es falso. Podés buscar palabras claves en Google. Por ejemplo, nombres de personas. Esto es algo que limita mucho las búsquedas en Google. De ahí ir a otro artículo que sí incluya la fuente. Es un artículo mejor redactado de modo más cuidado. Y continuar el camino hasta llegar a la fuente original. Si no existe una fuente original, o si el artículo original a su vez cita otra fuente que es inaccesible, eso es casi con certeza falso. Con un casi 100% de certeza. Pseudofuentes, según una investigación realizada por una prestigiosa universidad de Estados Unidos, no dicen nada. Pueden ser que sean solo mala escritura. Ahora, hay que ver si el artículo incluye alguna otra forma de rastrear quién diablos son la prestigiosa universidad que hizo la investigación. Repito, los apellidos de los autores son algo siempre a tener muy en cuenta. Ahora, si todo el artículo es vago, es impreciso, hay que desconfiar o incluso diría que hay que descartarlo de plano. Cuatro, complemento del anterior, no basta con chequear que la fuente original existe. Hay que leer el artículo original atentamente y ver si dice realmente lo que dicen que dice. Cinco, hacer búsqueda inversa de las imágenes en Google Imágenes o su equivalente de Bing o alguna otra aplicación por el estilo. Esto no es del todo, esto no confirma que el artículo es verdadero, porque una noticia puede ser falsa e incluir una imagen original auténtica. Sin embargo, con mucha frecuencia al hacer búsqueda inversa de imágenes, me encuentro con que el charlatán reutilizó una imagen que encontró en internet y la fuente original está en internet. Podemos acceder a ella con Google Imágenes. A veces le hizo algunas modificaciones mínimas, por ejemplo, editó las banderas que había en una manifestación. Con lo cual, una manifestación que era por X motivo pasa a ser una manifestación por Y motivo. Hay que ver también si no aclara la fuente original que la imagen es ilustrativa. O sea, si la imagen, decimos, ah, esto ya estaba en internet. Sí, idiota, te estoy diciendo que es una imagen ilustrativa. Hay que tener en cuenta esto también. 6. Aplicar el principio del derecho romano. El que miente en algo, miente en todo. Cuando detectamos que una mentira en una fuente, que no puede ser un error de buena fe, eso hay que descartar absolutamente todo lo que dijo. Esa, todo lo que dice esa fuente no tiene ningún valor. No solo todo lo que dice en ese artículo, todo lo que dice en su vida, no vale nada. El que miente en algo, miente en todo. Y repito, mentir no es decir algo que no se corresponde con la realidad. Esto puede hacerse de buena fe, puede ser un error. Por ejemplo, hacerse eco descuidadamente de un mito, de un mito popular. Ok. Ahora, cuando alguien nos da un dato duro que decimos, no, momento, este tipo estuvo investigando este tema. Este tipo está bien informado. Y sin embargo difunde algo que es falso, claramente sabe que es falso. Claramente está mintiendo. Bueno, cuando a alguien lo pescamos en una mentira, hay que descartar todo lo que dice. Hay que descartar la fuente de raíz. Siete. Lo que se me ha borrado el autor de este cuento, llamó Isaac Asimov, llamó la mentira simétrica. La mentira simétrica es cuando tenemos dos personas acusándose mutuamente de lo mismo con los mismos argumentos. Alguien dice, encontramos a dos personas, encontré a este ladrón y en un comercio encontré a este ladrón tratando de meter la mano en la caja y lo agarré. No, él es el ladrón y yo traté de agarrarlo. Cuando hacemos, en este caso lo que tenemos que hacer es una investigación de la persona, una investigación ad hominem. Tenemos que ver ese argumento simétrico. Obviamente hay uno que está diciendo la verdad y el otro que está mintiendo simétricamente. Está diciendo exactamente lo opuesto de la verdad. Bien, este procedimiento, el mentiroso simétrico, en algún momento va a decir algo que claramente no se le acomoda, no corresponde con él. Por ejemplo, estos dos tipos que se acusan mutuamente de ser ladrón. A ver, ¿quiénes son ustedes? Y nos encontramos con el que el tipo que dice que vio al ladrón y trató de detenerlo es el comerciante de al lado. Es el tipo que tiene el comercio al lado, que andaba, estaba en la vereda tomando sol cuando dice que lo vio. Y el otro tipo vive en la otra punta de la ciudad. ¿Y qué estabas haciendo acá? No, andaba de paso. A ver, ahí hay un casi con certeza quién es el ladrón y quién está diciendo la verdad. Hay algo que no es simétrico en la mentira simétrica, que es el mentiroso. En algún momento el mentiroso simétrico dice algo que claramente no se le acomoda. Por ejemplo, alguien está hablando en cadena nacional y dice, yo soy un rebelde que está enfrentando al sistema. A ver, ¿y qué haces en cadena nacional si sos un rebelde que está resistiendo al sistema? Hay algo que rompe la simetría y es el mentiroso mismo, es el hombre. Número ocho, si no me tienen fe, la fuente tiene la obligación de fundamentar lo que dice. Cuando exigirle pruebas, cuando exigirle evidencias, es condenado como una ofensa contra la fuente, una falta de lealtad al partido, una tentación del diablo, una falta de compromiso con una causa social, un comportamiento inmoral, etcétera, etcétera, eso es con un 99,99% de probabilidades charlatanería. Ningún medicamento auténtico tiene la sospechosa propiedad de hacer efectos solo cuando no se hacen controles sobre su efectividad. Nueve, extraer los datos duros y chequearlos. A veces Google Scholar es una herramienta útil, pero no siempre, porque resulta que el Google para eruditos está mucho más controlado, mucho más censurado que el Google para la agilada. Por regla general, prefiero usar el Google para la agilada y solo cuando no encuentro nada útil ahí, me voy al Scholar, no al revés. Hay que reducir los puntos que consideramos relevante y muy especialmente centrarnos en lo que es cuantitativo, en lo que son números. Porque a veces alguien nos está diciendo una verdad en los datos duros, pero en medio de todo un discurso de barricada donde, un momento, ¿qué es lo que realmente está diciendo esta persona? Cuando extraemos los datos duros, la persona que nos está describiendo el infierno sobre la tierra, a ver, cuando extraemos los datos duros, estadísticas de criminología, estadísticas de ingreso per cápita, momento tan mal no está viviendo esa gente. Y lo mismo cuando nos están describiendo el paraíso terrenal. A ver los datos duros y nos encontramos que aunque no parece muy atractivo. Para esto hay que reducir los datos, los temas que consideramos relevantes. No tomar cualquier cosa como un indicador social. Bueno, ahora se filman más películas protagonizadas por mujeres, por lo tanto ha habido un importantísimo cambio, en la sociedad. Realmente eso es un dato que muestra algo. Como dijo un sociólogo, para un sociólogo un ser humano es una cosa que nace, se casa, comete delitos, se suicida y choca con el auto. Y bien, reduciendo al ser humano a esto, resulta que tiene una buena imagen de lo que es un ser humano. No hay que ampliar los temas, sino reducirlos para poder estudiar en profundidad cada tema, para poder estudiar los accidentes de tránsito, para poder estudiar los delitos, etcétera, etcétera. Y diez, por último, cuando un propagandista nos dice, hay un mito infundado, rumores malintencionados, prejuicios arraigados en la sociedad contra X grupo, lo que sigue a continuación casi con certeza es verdad. Un propagandista es un mentiroso profesional. Dice lo que considera más conveniente, no lo que considera verdad. Por lo tanto, casi nunca sabemos lo que piensa realmente sobre el tema del que está hablando. Sin embargo, a veces lo que piensa realmente de un grupo de personas, de una ideología, de su amado líder, se permite decirlo, se permite decirlo públicamente, se permite que salga de la superficie, con la condición de atribuírselo al enemigo. O sea, esto no es lo que yo pienso, es lo que dice un mito infundado, un prejuicio social, de ningún modo lo que pienso yo. O sea, se atribuye al enemigo lo que piensa realmente. Y hay que prestarle mucha atención cuando hace esto. Estas son diez reglas prácticas, diez reglas pragmáticas que yo aplico cuando chequeo información. Sin duda hay muchas otras. Y repito, esto no es una ciencia. Estas reglas son engañadas y hay que inventar otras reglas que el mentiroso profesional no tenga previstas. Es el juego del lector y el autor de las novelas policiales. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.